Bueno, para dar cumplimiento entonces a nuestra agenda, entonces voy a presentarles a nuestra conferencista, doctora María Luisa, pues primero que todo muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por participar, para nosotros pues es un honor poder contar con su experticia en esta conferencia. La doctora María Luisa Zorrilla, ella es doctora en Educación por la Universidad de Inglaterra Reino Unido, ella es maestra, tiene una maestría en Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México, también es licenciada en Comunicación por la Universidad del Noreste. ¡El AXAL! Ella es profesora investigadora de tiempo completo, adquisita al Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en Cuernavaca, México, y es también pues titular del programa de formación multimodal. Adicionalmente, ella es integrante del cuerpo académico consolidado, redes de aprendizaje e investigación en la educación y miembro de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos. Y cuenta pues con distinción vigente del Sistema Nacional de Investigaciones de México. Entonces, doctora, bienvenida a nuestra Universidad Católica. La conferencia, por acá nos preguntan, esta conferencia es, más allá de las clases, las opciones para favorecer el aprendizaje en línea. Muchísimas gracias, doctora. Queda entonces usted con nuestra audiencia. Gracias, Yorladis. Nada más recuérdame el manejo de tiempos. Tenemos, entendí, 40 minutos. 40 minutos. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar un rato con ustedes. Y bueno, pues de acuerdo a la invitación que me hizo amablemente Yorladis, pues la idea de esta charla es pues compartir con ustedes algunas propuestas de cómo podemos trabajar en línea con los estudiantes para favorecer el aprendizaje, especialmente a partir de, pues de la contingencia que estamos viviendo. Y sobre todo, pues pensar qué más, qué hay más allá de las clases, ¿no? Los profesores presenciales, los profesores frente a grupo, estamos acostumbrados a dar clases cara a cara. Y a dar clase, creemos que esa es nuestra tarea, dar la clase. Hace poco tenía una reunión con mis colaboradores de UAM y decían que tenemos una cultura en la universidad catedrocéntrica. Entonces, pues parece que los profesores estamos muy hechos a esta idea de la cátedra de la clase. Y ante este escenario de virtualización, pues de pronto pareciera que no es muy claro qué más podemos hacer apartear la clase. Y de eso se trata la presentación que preparé para ustedes. Voy a utilizar una presentación de PowerPoint, bueno, de slides de Google, para guiarme un poco, no perderme de los temas que preparé y también para tratar de controlar mejor el tiempo. Y bueno, entiendo que al final de la exposición, que espero sea ágil y amena para ustedes, habrá la oportunidad de hacer preguntas. Entonces, ahora voy a compartir pantalla para mostrar la presentación. Entonces, nada más estoy ahorita compartiendo. Entiendo que ya está, ya está la pantalla compartida. Entonces, voy a ir presentando esto de poco a poco para que vayamos siguiendo la presentación. Entonces, bueno, como ya decía yo, Gladys, bueno, pues esta idea es más allá de las clases. ¿Qué opciones adicionales tenemos? Entonces, la primera pregunta que a mí me gustaría plantear es, ¿podemos dar clases en línea? Les voy a decir que hasta hace relativamente poco la respuesta era, pues, que no era muy fácil, ¿no? O sea, dar la clase en línea como tal no era fácil porque no había tantas herramientas como tenemos ahora de videoconferencia. Entonces, cuando trabajábamos en línea, estábamos más acostumbrados a un esquema de contenidos y actividades de aprendizaje más que de dar la clase. Entonces, la pregunta en hoy, actualmente, 2020, ¿podemos dar clases en línea? La respuesta es, por supuesto que sí. Sí podemos dar clases en línea y esto, pues, a partir de todas estas herramientas y de muchas más, ¿no? Herramientas como Zoom, como WebEx, Skype, Google Meet. O sea, hay infinidad de herramientas de videoconferencia en donde nosotros podríamos trasladar sin problema nuestro esquema habitual de clase. Nada más, les pido de favor a quienes tienen abiertos sus micrófonos, si los pueden cerrar en este momento. Tenemos a San, allá, San, Herrera y Edgardo. Gracias. Sí, para que no se nos filtre el ruido en este momento y ya cuando vengan las preguntas, con mucho gusto. Entonces, bueno, como les decía, con todas estas herramientas, pues, sí sería muy fácil trasladar nuestro esquema de cátedra y, pues, echar el rollo y que hable yo 40 o 50 minutos frente a mi webcam y que mis estudiantes me escuchen y, pues, ya di la clase y no hubo mucho problema con este tema de trasladarnos a la virtualidad. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Es realmente nuestra mejor opción? Pues, no, no es realmente la mejor opción. ¿Por qué? Porque puede ser aburrido. Nuestros estudiantes están acostumbrados a ver videos más cortos, no estar inactivos escuchándonos 50 minutos, cómo hablamos y pasamos la presentación. También están acostumbrados no solo a videos más cortos, sino mucho más atractivos, más dinámicos. Están acostumbrados a los youtubers, ¿no? Que son grandes, tienen, ahora sí que su performance frente a la cámara es mucho más ágil que la de un profesor promedio. Esta idea de la cátedra vía videoconferencia. Y, por el otro lado, puede pasar lo que está pasando exactamente ahora, que se los voy a mostrar, en donde casi todos ustedes tienen cerrado su video. Sé que muchas veces es por falta de ancho de banda, por evitar problemas de conectividad, pero en realidad para un como expositor, o sea, realmente estás exponiendo a tu montón de personas que no puedes ver. Cuando nosotros exponemos a otros, pues normalmente esto del eye contact, del contacto visual es muy importante, ¿no? Verles las caras a los otros, qué cara están poniendo, si se ven aburridos, si se ven cansados, si se ven con cara de que no están entendiendo nada de lo que decimos. O sea, todo esto es muy importante para nosotros como docentes, pero ¿qué pasa si todo el mundo tiene cerrado su video? O sea, a mí ya me ha pasado, a veces los estudiantes me dicen, es que voy a cerrar el video porque estoy escuchando entrecortado el audio y así tengo mejor recepción. Y pues sí, uno lo entiende porque sí hay limitaciones, de hecho deben haber muchas partes. Pero entonces uno se queda hablando frente, o sea, como hablando frente a la pared, ¿no? Frente a una cuestión totalmente indefinida. Entonces también esto puede hacer más complicado esta idea de la cátedra en línea, ¿no? En videoconferencia. Entonces, ¿qué propuestas les doy yo? Bueno, pues las propuestas que yo tengo para ustedes son dos básicamente. ¿Qué pasa si tengo acceso a un LMS, que es un Learning Management System, una plataforma, un entorno virtual de aprendizaje? O ¿qué pasa si no lo tengo, no? Porque muchos profesores, si yo me centro en la posibilidad de usar un LMS, pues muchos profesores igual van a decir, pues es que yo no tengo acceso a un LMS, ¿no? O si yo me centro en no tenerlo, pues la gente que sí tiene acceso se queda sin ideas. Entonces parte de la charla la voy a centrar en usando un LMS y parte de la charla es sin un LMS. Entonces, ¿qué puedo hacer sin un LMS? Puedo hacer un millón de cosas. Sí queda claro que un LMS es una plataforma, ¿no? Como Moodle, Blackboard y demás, ¿no? Entonces, bueno, si no tengo uno, podría hacer un millón de cosas si esta charla no alcanzaría para que yo les platique todas las cosas que podemos hacer. Pero seleccioné tres posibilidades que me parecen interesantes y que son las que voy a desarrollar. Una sería hacer un video, hacerlo interactivo. La otra sería grabar videos cortos, atractivos. Y la otra sería diseñar una web. Entonces, vamos a ver una por una. Mi primera opción es hacer interactivo un video. Y la herramienta que yo les recomiendo para esto es una herramienta que se llama EdPuzzle. Ahí está el link en pantalla. Esta herramienta sirve para que nosotros le agreguemos interactividad a un video, sea que este video haya sido fabricado por nosotros o que sea cualquier video que ya está publicado en línea, cualquier video que esté en YouTube, por ejemplo. O incluso podemos utilizar un EdPuzzle que fue hecho por otro profesor. O sea, reciclar un EdPuzzle que ya otro profesor configuró. Entonces, ¿cómo funciona esto? Les voy a mostrar, déjenme ahorita, les voy a dejar de compartir, para dar un segundito para compartirles otra pantalla. Les voy a mostrar un EdPuzzle que hice yo hace algún tiempo y les voy a contar un poquito de su historia para que se den una idea un poco más clara. Déjenme ver dónde está el EdPuzzle que les quiero enseñar. Entonces, bueno, les voy a compartir un mini fragmento. Les cuento un poquito. Este es un video que yo uso para uno de mis cursos virtuales que es la historia de la tecnología en la educación. Y entonces, yo creo que este video tiene muchísimas cosas interesantes, pero cuando les pido a mis estudiantes que lo analicen, no encuentran gran cosa en él, ¿no? Me dicen que la tecnología siempre ha sido importante en la educación y no pasan de ahí. Entonces, cuando yo conocí esta herramienta de EdPuzzle, le agregué una serie de funciones a este video, una serie de preguntas para hacerlo interactivo. Entonces, voy a correrlo para que vean cómo funciona. Es un video que está en inglés, pero realmente no importa mucho. El video va corriendo. Ustedes van a ver, o sea, la primera tecnología son los dibujos en las cuevas rupestres, ¿no? En el momento en que termina ese fragmento, yo inserté una pregunta. ¿Qué función educativa tenían las pinturas rupestres? Y entonces, aquí el estudiante que participa debería ingresar una respuesta, ¿no? Y poner las pinturas rupestres servían para, no sé, registraban las ideas y el mundo como lo veían, ¿no? Lo que sea, ¿no? Y entonces el estudiante que está registrado en esta actividad, manda su pregunta y puede continuar con el video. Entonces, el video sigue corriendo hasta que llega a mi siguiente pregunta. Como ustedes ven, aquí está la escuela pitagórica. Y entonces, ¿qué modelo educativo empleaba Pitágoras? Y así, conforme va avanzando el video, yo voy insertando diferentes preguntas y el estudiante tendría que ir contestando cada una de estas preguntas. Este video no lo produje yo, no lo fabriqué yo. Es un video que alguien más subió a internet. Yo lo he usado por algún tiempo en ese curso y simplemente le agregué preguntas usando EdPuzzle y lo convertí en un video interactivo. Y además, como estoy usando una característica gratuita de EdPuzzle, mi video ya convertido en EdPuzzle está a disposición en el sitio de EdPuzzle para cualquier otro profesor lo use. E incluso he visto que otros profesores usaron el mismo video que yo usé para hacer otros EdPuzzles, ¿no? Entonces, ahorita voy a dejar de compartir este EdPuzzle y vamos a volver a la presentación que estábamos viendo. Entonces, como pueden ver, la idea de hacer interactivo un video es precisamente que podamos hacer algo más atractivo para nuestros estudiantes. Que ellos vean algo que es mucho más atractivo que un video tradicional fijo en donde ellos no hacen nada más que observar cómo corre el video. Entonces, es una herramienta que yo les recomiendo que pueden usar aunque no tengan ninguna plataforma educativa para hacer algo atractivo para sus estudiantes. Otra herramienta que, esta sería la segunda posibilidad que yo recomiendo de estas tres, es grabar videos cortos atractivos. Hace un momento yo decía que ver a un profesor en una videoconferencia 50 minutos, bla, 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 puede ser aburrido. Entonces, tal vez nosotros como profesores podemos producir videos más cortos, más atractivos. Y en lugar de una sesión de videoconferencia 50 minutos, podemos poner a su disposición cinco videos más cortos en donde nosotros manejemos la información de otra manera. Una herramienta que sirve para esto es esta que les presento, que se llama Screencastify. Esto es una extensión de Chrome y sirve para hacer screencast. Es un screencast, es la grabación de nuestra pantalla. Entonces, al poder grabar nuestra pantalla, nosotros lo que podemos integrar en nuestro video son muchas cosas. Desde nosotros mismos hablando a cuadros, si tenemos una webcam, podemos estar en un cuadrito nosotros hablando en un extremo de la pantalla. Pero al mismo tiempo podemos estarles mostrando una presentación de PowerPoint y explicándoles, llevándoles de la mano en esa presentación. Podemos estarles mostrando fotografías, diagramas, videos, infografías, mapas, un sitio web. O sea, podemos estarles mostrando diferentes cosas. Todo lo que esté digital y que podamos ver en la pantalla de nuestra computadora, todo eso se los podemos mostrar a los estudiantes y grabar una sesión en donde nosotros mostremos todo eso. Entonces, les voy a, aquí tengo una pequeña muestra. Este es un video que está en línea para que vean muy brevemente cómo funcionaría esto. Entonces, ahí el profesor está grabando, bueno, ahí va a hacer clic en la extensión para grabar. Y ahí va a escoger cómo, si quiere grabar de dónde y si quiere incluir su webcam o no. Micrófonos a todos los elementos que quiera integrar en su grabación. Y va a empezar a grabar y ya. Y entonces, si ven, va a aparecer un recuadro donde está precisamente el profesor a cuadro, pero está grabando a parte de otras cosas que tiene en su pantalla, ¿no? Y puede utilizar este como foco para que veamos cosas que hay en su video, ¿no? Entonces, bueno, esto es nada más para darles una idea muy general de cómo funciona. Pero realmente es bastante amigable, es bastante sencillo de utilizar. Y entonces, podemos hacer videos más atractivos y más cortos. Y de esa manera podemos crear, por ejemplo, explicaciones cortas para una tarea. O incluso dar retroalimentación a los estudiantes de su tarea. Por ejemplo, si yo tengo una tarea que hizo el estudiante, puedo tener en pantalla la tarea y estarla revisando al tiempo que le explico al estudiante que está bien, que está mal. O sea, podemos usar este tipo de videos cortos para muchas actividades con nuestros estudiantes. E incluso podemos invitar a nuestros estudiantes a que ellos entreguen sus tareas en videos de este tipo. Y entonces también para ellos ya no es tan aburrido hacer un escrito, como siempre se lo solicitamos, sino tal vez les pedimos un video en donde ellos nos lleven de la mano a través de Screencastify explicándonos cómo hicieron algo, ¿no? Entonces, incluso, pues, evitamos en cierta medida todo este problema del copy-paste. Porque si el estudiante nos va a explicar paso a paso cómo hizo algo, pues igual tiene que mostrarnoslos en su pantalla. Y entonces, pues, no podría mostrarnos cómo hizo copy-paste. Copy-paste. Entonces, podría ser incluso más desafiante para ellos usar este tipo de herramienta. Y la tercera posibilidad que les planteo para trabajar si no tenemos un LMS es crear una web-paste. La web-paste es un recurso que ya podríamos decir viejito, a cierto punto, porque se inventaron en 1995. Sin embargo, hay muchas personas que no las conocen todavía o que no las saben desarrollar correctamente. Una web-paste es cuando nosotros creamos una actividad de aprendizaje que depende del uso de ciertos recursos en línea. Pero lo más importante es que en una web-paste quien decide qué recursos utilizan los estudiantes es el profesor. A menudo cometemos el error de decirles a nuestros estudiantes, vayan e investiguen en la red cualquier tema. Investiguen donde puedan, donde quieran y me entregan su tarea. Y el problema es que muchas veces los estudiantes acaban investigando en sitios que no son suficientemente confiables o apropiados para la etapa escolar en la que se encuentran. O a veces también pasa que todos acaban en los dos primeros resultados de la lista y que casi siempre uno de ellos es Wikipedia. Yo no tengo nada en contra de Wikipedia. Pero finalmente el punto es que no hay variedad y hay muchos recursos muy ricos en Internet que si nos damos a la tarea de buscarlos, los vamos a encontrar y los vamos a poder poner a disposición de los estudiantes. Y de eso se trata una web-paste. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, hay muchos formatos. Una web-paste, la tarea que podemos usar, la misión de nuestros estudiantes puede ser variadísimas. Podemos pedirles que diseñen algo, que resuelvan un misterio, que hagan una cápsula del tiempo, que construyan algo. O sea, las tareas son muchas y muy variadas. ¿Cómo? Pero hay algo que tienen en común todas las web-paste. Pues ahora me muestras por qué para la otra. Perdón, alguien tiene abierto su micrófono. Entonces, bueno, ¿cómo se conforma una web-paste? Normalmente tiene seis etapas que son estas que se presentan en pantalla. Introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusión. Vamos a ver brevemente cada una de ellas. Entonces, la introducción, bueno, pues es donde nosotros les damos a conocer a nuestros estudiantes cuál es el objetivo de esta web-paste, de qué se trata, cuál es el tema, el contenido de esta actividad. Y sobre todo, lo que queremos es darles contexto, cierta orientación y motivación. Que se emocionen, que se enganchen, que quieran hacer la web-paste. ¿Qué errores comunes se cometen en esta fase de la introducción? Bueno, pues que los profesores dan información del tema, que incluso a veces copiaron textualmente de algún libro o de algún sitio, pero no están claros los objetivos de esta actividad, qué aprendizajes son los esperados, que hagamos una introducción muy larga, el lenguaje muy complicado, que sea poco interesante, que haya información irrelevante en ella. Entonces, si hacemos algo largo, vamos a perder a los estudiantes desde el principio. El sistema es que ellos se enganchen, que se emocionen, que digan, quiero hacer esto, se ve que va a estar súper interesante. Lo que sigue ya es básicamente explicarles la tarea. Sí, es cuando ya les decimos de forma más puntual qué es lo que van a hacer, qué información van a utilizar y qué es lo que tienen que hacer con esa información, si la van a clasificar, organizar, analizar, transformar. Es decir, que esté claro cuál es la tarea que van a llevar a cabo. ¿Qué queremos? Que resuelvan un misterio, que fabriquen un diseño de algo, que elaboren un texto, un cuento. O sea, ¿qué queremos que hagan? ¿Cuál es su tarea? Y esta tarea puede ser individual o puede ser colectiva. Ahora, el error común cuando diseñamos una tarea en el marco de una web, pues, es que creemos una tarea que requiere mucho tiempo, que es muy extensa o muy compleja, que les pidamos que desarrollen muchos productos o a veces se comete el error de que la tarea es indagar, es investigar. Y eso en una web, pues, es un pecado capital porque en ese tipo de actividad lo que hacemos los profesores es nosotros investigamos y nosotros ponemos los recursos que van a usar. Entonces, no se trata de que ellos vayan a buscar a otro lado. Se trata de que se aboquen exclusivamente a los recursos que nosotros estamos proveyendo. Y esto es importante en esta era del copy-paste porque cuando nosotros les damos los recursos es mucho más difícil que copian y peguen porque ellos se limitan, vamos a suponer, a tres recursos que nosotros dimos. Si todos copian y peguen, pues, va a ser muy evidente y muy grotesco. O sea, nosotros estamos limitándolos a ciertos recursos que nosotros preseleccionamos. Entonces, no los podemos mandar a que investiguen en otro lado. Por ejemplo, no puede ser esa la tarea porque estaríamos metiéndonos autogol en la propia lógica de lo que es una web, pues. Sí, o que les pidamos algo que sea muy mecánico y que ellos puedan resolver copiando y pegando información. O sea, necesitamos que la tarea requiera que involucren cierto nivel de pensamiento crítico. Una vez que está planteada la tarea, les planteamos el proceso, es decir, cómo lo van a hacer. Normalmente el proceso requiere que la tarea más grande se divida en subtareas y que cada subtarea tenga muy claro qué recursos se van a usar para cada fase de la tarea, quiénes van a participar. A veces incluso se les asignan roles en calidad de qué van a participar en esa fase de la tarea. Entonces, debe estar muy claro, debe estar muy clara y muy bien desagregado este proceso. Y también cada una de las subtareas les debe suponer a ellos un desafío, algo que les requiera desarrollar ciertas habilidades y ciertas competencias. Las tareas y subtareas pueden ser individuales, por equipo o podemos combinar. Parte de las tareas pueden ser individuales, parte en equipo. Ahora, ¿qué errores comunes hay en esto? Cuando no están descritas a detalle cuáles son estas subtareas o las tareas, cada una de estas subtareas no tiene información completa. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Si lo puede cerrar, por favor. Por favor, Ivonne. Bueno, Luisa. Están amables de cerrar su micrófono. Entonces, bueno, estas subtareas deben estar muy claras, incluyendo qué recursos requiere cada subtarea, qué roles, si son individuales, si son colectivas. O sea, todo esto debe estar muy claramente y que haya una secuencia lógica, haya orientación para sortear posibles dificultades en estas tareas. Todo esto debe estar bien resuelto. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues siguen los recursos. Que hace un momento yo les decía, los recursos es todo aquello que como docentes preseleccionamos para poner a disposición de los estudiantes para que realicen las tareas. Entonces, deben ser adecuados. Si estamos trabajando con chicos de primaria, de secundaria, de educación superior, deben ser adecuados. Deben ser adecuados para la tarea. Es decir, que realmente encuentren ahí todo lo que necesiten para realizar la tarea que nosotros les requerimos. Entonces, ¿cuáles son los errores que cometen algunos profesores al diseñar una web quest? Pues que a veces hay una lista muy extensa de recursos y no se sabe qué se va a usar para qué. No están asociados los recursos a las tareas. Hay recursos que no provienen de internet. Una web quest, como su nombre lo indica, es web. Entonces, todos los recursos deben estar en línea. O se les pone como recurso, por ejemplo, un buscador, ¿no? Como Google. Busquen Google. O sea, eso no es un recurso. O la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Pues ahí hay como un millón de cosas, ¿no? O más. O sea, esos no son recursos. Tienen que ser recursos concretos en donde el estudiante vaya y encuentre lo que les estamos pidiendo. O encuentre material para trabajar eso que estamos pidiendo. Otro error también puede ser que no les estemos proporcionando sitios que no son confiables. En donde la información no está debidamente verificada. Ahora, toda web quest incluye también una evaluación en donde el docente va a retroalimentar al estudiante en cada una de las etapas. Es decir, en cada una de las subtareas, no al final. Y cada una de las etapas debe tener una rúbrica. Para que quede muy claro qué se va a estar evaluando y sean transparentes. Cuáles son los criterios de evaluación. ¿Qué estamos evaluando y con qué criterios lo estamos evaluando? ¿Qué errores se cometen aquí a veces? Que no hay una matriz de evaluación o que hay una matriz general para toda la web quest, pero no hay una para cada una de las etapas o para una de las subtareas. O que los criterios no son suficientemente claros y al estudiante no le queda del todo transparente que se le va a estar evaluando. Y por último, la web quest incluye una conclusión. Una conclusión en donde el profesor va a hacer un comentario general de los aspectos más importantes que se trabajaron y con qué resultados. ¿Qué errores se cometen? Bueno, empezando porque no hay conclusión. Hay algunas web quest en donde a los profesores se les olvida incluir esto. O también puede ser que no hay una idea central suficientemente clara en esta conclusión o que no se expresan comentarios sobre la temática o la actividad que se realizó, sino que se piensa que esta conclusión es como un contenido adicional y se les da información adicional del tema y la conclusión no es para eso. Entonces, bueno, grosso modo así se diseña una web quest. Entonces, al final de la presentación voy a agregar algunos sitios web a donde pueden ustedes acudir si esto les interesa para, pues, unas instrucciones mucho más detalladas y ejemplos y demás. Pero, grosso modo, les puedo decir que puede haber muchos tipos de web quest, como les decía, de recopilación, de repetición, de misterio, de diseño, de ciencia, de productos creativos, de análisis, de persuasión. O sea, puede haber muchos diseños dependiendo qué queramos trabajar con nuestros estudiantes. Y lo más interesante es que las podemos desarrollar y combinar con tendencias que son mucho más recientes que la web quest, como son el storytelling, la gamificación y el aprendizaje transmedia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el storytelling es la narrativa, es donde los estudiantes cuentan historias, pero estas historias son los vehículos para expresar sus aprendizajes. Entonces, si queremos que nuestros estudiantes produzcan algo, podemos trabajar a partir de storytelling el diseño de nuestra web quest o nosotros crear una historia que va a ser el hilo conductor de la web quest, en donde ellos van a tener un aprendizaje inmersivo en esa historia. También podemos usar la gamificación, que es en donde agregamos aspectos relacionados con el juego. Entonces, puede haber puntuaciones por cada una de las subtareas, puntajes, puede haber estas insignias o badges, ¿no? Que les llaman cada fase que vayan cumpliendo los equipos o los individuos y llevar esto como un tipo de competencia o como un tipo de juego en donde van superando cada una de las fases, ¿no? Y el aprendizaje transmedia pues tiene que ver precisamente con combinar recursos que están en diferentes lenguajes y en diferentes soportes mediáticos, combinarlos en una gran narrativa que lleve al estudiante de la mano transitando a través de un texto, de un video, de una infografía. O sea, el estudiante va fluyendo a través de diferentes recursos que el docente pone a su disposición y este estudiante va construyendo a partir de esos recursos y de las diferentes tareas asociadas a cada uno de estos recursos, el estudiante va construyendo el aprendizaje. Entonces, bueno, pues, ustedes me pueden decir, bueno, esto suena algo complicado. Puede ser que sí nos lleve algo de tiempo desarrollar o diseñar una web, pues, pero la ventaja es que una vez que la diseñamos la podemos usar con diferentes grupos, en diferentes semestres. O sea, es un recurso que ya una vez diseñado se puede utilizar un número de veces y entonces la inversión de tiempo y de trabajo que pongamos en ella puede ser altamente reivindible. Ahora, paso a la siguiente parte que es más ágil, bueno, un poco más breve, en donde planteo, bueno, ¿qué pasa si sí tengo un LMS? Si sí tengo un Learning Management System o una plataforma tipo Moodle, ¿qué hago si estoy en un escenario de virtualidad con mis estudiantes? Las plataformas de hoy día ofrecen una gran cantidad de herramientas, imposible en una sesión tan breve como la de hoy hablarles de todas ellas. Yo escogí cuatro que he trabajado bastante y que me parece que son interesantes. Entonces, podemos utilizar foros, podemos utilizar wikis, taller o entrega de tarea. ¿Qué implica esto? Si yo utilizo un foro, lo primero y más interesante es que herramientas como Moodle nos permiten diseñar diferentes tipos de foros. A veces los profesores quedamos en una dinámica, en cierto punto simplona, de poner una pregunta o un tema y les pedimos que discutan. Y ya, ya hicimos el foro. Y esto a veces se vuelve pues muy repetitivo porque los estudiantes dicen, no, pues estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero y todos están de acuerdo con lo que dijo el compañero. O aportan muy poco o polemizan muy poco y entonces la discusión es poco fructífera o muy árida. Entonces, hay que ver que la propia herramienta nos permite configurar diferentes tipos de foros. Entonces, hay que ver primero qué tipo de foro queremos hacer. Entonces, por ejemplo, podemos, hay una posibilidad que se llama cada persona plantea una discusión. Entonces, vamos a suponer que yo quiero abrir un foro en donde los estudiantes van a presentar a sus pares el trabajo que hicieron. Cada estudiante abre su propia línea y sube su trabajo. Y la tarea del foro es que con base en una rúbrica, los estudiantes co-evalúen el trabajo de al menos tantos compañeros. Que entren al foro, que revisen el material de su compañero y que lo comenten. Y todos pueden entrar a ver el trabajo de todos y todos pueden comentar el trabajo de todos. Entonces, esta es otra forma de armar un foro y no nada más aquí es el tema o la pregunta y discútanla, ¿no? También podemos hacer un foro de preguntas y respuestas, por ejemplo. Que es muy bueno cuando yo quiero evitar que todos digan, estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero. Pues entonces pongo cierto número de preguntas en ese foro. ¿Y qué pasa? El estudiante tiene que responder a la pregunta para poder ver las respuestas de sus compañeros. Así está configurado un foro de preguntas y respuestas. Entonces, no puede ver y coincidir con lo que dijo el compañero porque posiblemente no lo puede ver. Tiene que ingresar primero sus propias respuestas antes de poder ver lo que los otros respondieron y poderlo comentar. Entonces, podemos configurar diferentes tipos de foros para debate. Podemos dividir al grupo y ponerles a unos una postura y a otros otra postura y que debatan. O sea, hay muchas formas creativas de utilizar los foros. Entonces, bueno, esa sería una primera sugerencia. También un wiki es una muy buena herramienta para poner a trabajar a los alumnos, sobre todo en forma colaborativa. Pero la wiki tiene un inconveniente que es que requiere ciertas habilidades por parte del docente que trabaje en la plataforma para configurarla. No es muy complicado, pero por ejemplo, si yo voy a poner a mis estudiantes por grupos para que trabajen así la wiki, entonces yo tengo que armar los grupos, tengo que configurar los grupos y mi plataforma tiene que estar configurada para que los grupos se puedan operar de tal suerte que esto pueda funcionar correctamente. Si yo no armó los grupos, por ejemplo, ellos no van a poder trabajar en la wiki. Entonces, ese sería el pequeño pero. Y bueno, como toda actividad en equipo, los estudiantes siempre se van a quejar de que es más complicado, de que es difícil ponerse en contacto con los compañeros y organizarse. Y sobre todo cuando trabajamos en línea. Pero yo siempre les digo a los estudiantes, pues es una competencia, es una habilidad que tienen que desarrollar. Tienen que aprender a trabajar en línea y a colaborar en línea porque ese es el mundo en el que vivimos. Y si ustedes no tienen esa competencia, van a estar en desventaja en el mercado. Entonces, la wiki es una buena opción para desarrollar esto. Otra actividad que he trabajado últimamente, que me ha resultado muy interesante, es una actividad que incluye Moodle que se llama Taller. La actividad de taller tiene ciertas dificultades para configurarla, pero es muy buena cuando queremos dejar una tarea compleja y queremos incorporar prácticas de auto-evaluación y co-evaluación entre los estudiantes. Para diseñarla necesitamos generar al menos una rúbrica bien hecha porque los estudiantes se co-evalúan o se auto-evalúan con base en esa rúbrica que nosotros ponemos a su disposición. Y también el profesor requiere ciertas habilidades para gestionar este taller porque opera por fases. Entonces, hay que abrir primero la fase en donde los estudiantes entregan su trabajo. Luego hay que abrir la fase en donde se co-evalúan. Y en esa fase podemos dejar automática la asignación, es decir, que la propia plataforma asigne quién evalúa a quién. O podemos dejar la asignación manual y nosotros vamos diciendo quién evalúa a quién y quién es evaluado por quién. Todo esto lo tenemos que ir gestionando y al final hay que cerrar para que la parte que Moodle califica automáticamente la califique y se cree, digamos, se genere la calificación integrada. Entonces, esta actividad requiere estar controlando y supervisando las diferentes fases, pero funciona muy bien para cierto tipo de actividad. Les voy a comentar brevemente en qué la estoy usando ahorita, que nos está funcionando muy bien. Ahorita una colega y yo tenemos conjuntamente un seminario de posgrado en donde los estudiantes están preparándose para la, digamos, fase intermedia de su proceso, que se llama el examen de candidatura. En el examen de candidatura, el estudiante de posgrado presenta el 60% de su investigación. ¿Qué incluye ese 60%? Ya debe tener bien resuelta lo que es la problemática de su investigación, las preguntas de investigación, sus objetivos de investigación, ¿no? Tiene que tener ya un buen desarrollo de lo que es el estado de la cuestión, tiene que tener un buen avance de su marco teórico, tiene que tener bien desarrollado su diseño metodológico y de preferencia un avance de su trabajo en campo. Eso es lo que tiene que tener. Entonces, ¿cómo diseñamos el seminario? Pusimos una serie de temas en donde vamos acompañando cada etapa. Entonces, primera etapa, problematización. Segunda etapa, estado de la cuestión. Tercera etapa, marco teórico. Cada etapa. En cada etapa les damos una lectura para que se familiaricen con el deber ser de esa parte de su tesis. Se supone que ellos ya traen bastante avanzado cuando llegan a este seminario. Aquí nada más estamos puliendo, digamos, cada uno de sus componentes. Y entonces les decimos, bueno, con base en la lectura, pule tú, vamos a suponer estado de la cuestión, y súbelo a plataforma. Entonces, como está como taller, suben a plataforma su estado de la cuestión y la siguiente fase es de coevaluación. Ellos se coevalúan entre ellos el estado de la cuestión que subieron, pero con base en una rúbrica. Es decir, el estado de la cuestión tiene que cumplir con todos estos criterios. Entonces, ellos al estar evaluando a su par, pues también se están autoevaluando porque ellos mismos hacen todos los flashbacks a su propio proceso. Entonces, se coevalúan y se retroalimentan. Entonces, esto les ayuda a ellos a ir perfeccionando cada una de las etapas de su documento al tiempo que van ayudando a un compañero en este proceso de coevaluarse. Entonces, es el tipo de tarea compleja en donde la actividad de taller funciona muy bien. Y por último, la entrega de tareas, que es la actividad como más tradicional en plataforma, ¿no? Configuramos algo para que el estudiante entregue algo, que es también lo que lo hacemos presencialmente, ¿no? Haz un ensayo, entrégamelo, haz un diagrama, un resumen, una tabla, lo que sea que les pidamos. Entonces, lo interesante es que podemos trabajar no solo el texto en línea, también podemos trabajar archivos, y nos pueden entregar la tarea en diferentes soportes y formatos. No nada más textos, nos pueden entregar videos, nos pueden entregar audios. Aquí aplica un poco lo que veíamos con esta herramienta de Screencastify, ¿no? Podemos pedirles, por ejemplo, un screencast de que nos expliquen un proceso, este tipo de cosas, ¿no? Incluso se puede configurar para que suban varios archivos, no uno solo. Obviamente hay un límite, pero también podemos pedirles que nos suban vínculos a cosas que tienen fuera de la plataforma, como puede ser un video en YouTube o incluso recursos en Drive, en Google. Entonces, no siempre el límite de tamaño de archivos va a ser una complicación. Y también la plataforma permite que si el alumno entrega antes, podamos pre-evaluar y permitirle que reentregue mejorando su trabajo, si esto está dentro del esquema en el que trabajamos. Si hay un micrófono, ya casi voy a terminar, estoy observando el tiempo, ya casi voy a terminar. Y bueno, podemos configurarla para tener fechas rígidas de entrega, flexibles, o incluso para hacer excepciones, si algún estudiante por algo no entregó y queremos darle una extensión. Entonces, ¿qué ventajas nos ofrece trabajar con…? Bueno, estos solo son cuatro ejemplos, ¿no? Un LMS nos da muchas más posibilidades, pero el tiempo de la presentación, pues, no permite abundar en más. Solo puse ejemplos de cosas que habitualmente empleo yo y con las que tengo buena experiencia. ¿Qué ventajas adicionales yo veo en un LMS? La más importante en esta situación que tenemos ahorita es que nos permite registrar las actividades en línea. Es decir, para efectos de rendición de cuentas, nosotros como profesores podemos tener un registro de qué estamos haciendo con nuestros estudiantes, ¿no? Eso me parece que es muy importante en esta situación de contingencia y sobre todo, por ejemplo, para programas en donde se evalúa su calidad y todo esto, pues, tenemos que tener una manera de rendir cuentas, de registro, decir, sí, qué estuvimos haciendo mientras no tuvimos clases presenciales y cómo lo estuvimos haciendo, quién participó, quién no participó, etcétera. También nos permite que gestionemos fechas, como les decía hace un momento, las plataformas siempre permiten tener fechas rígidas, flexibles, hacer excepciones, etcétera. Podemos tener un seguimiento del calendario del curso. El estudiante siempre puede ver qué próximas actividades tiene. Podemos no solo calificar con numeritos, sino dar una retroalimentación formativa rica a todos nuestros estudiantes. Podemos trabajar con ellos individualmente o por equipos. Y podemos tener una comunicación constante a través de diferentes herramientas. En la plataforma tenemos foros, mensajería, chats. Y podemos usar como herramienta externa herramientas como la videoconferencia. Entonces, pues, lo que no debemos perder de vista es que todos necesitamos aprender a fluir entre la presencialidad y la virtualidad. No solo cuando se presentan situaciones extraordinarias como la que tenemos actualmente, sino de forma cotidiana. Para que la tecnología sea un componente más de nuestra práctica como docentes. Que nosotros y nuestros estudiantes estemos familiarizados en usar la tecnología como parte de los procesos de aprendizaje. Para que cuando se presenten situaciones extraordinarias no sea tan dura la curva de aprendizaje. Y no sea tan complicado implementar algo, sino que ya lo tengamos fluyendo. Entonces, pues, por eso termino con esta frase. No nos atormentemos, no nos angustiamos. Fluyamos hacia la virtualidad. Y bueno, pues, ahí les dejo mi correo, mi nombre. Si me quieren contactar, sí, estoy a sus órdenes. Y pues, muchas gracias por su atención. Bueno, doctora María Elvisa, mil gracias por su intervención. Estas herramientas, pues, permiten que nosotros como docentes podamos dinamizar nuestras clases virtuales. Y como lo decías ahora con esta coyuntura que tenemos, que se hace casi obligatorio utilizar las herramientas TIC. Entonces, nos das muchos puntos importantes, muchos tips para poder hacer ese proceso de dinamización. Bueno, vamos a tener entonces un espacio de preguntas. ¿Pueden activar el micrófono para hacer la pregunta? Si alguna las hacen por chat, entonces yo te las voy a leer. Aquí tenemos a Marino Arley Guerra, que levanta la mano, por ejemplo. Estoy viendo. Ok, Marino, sí. Tienes la palabra. Activa el micrófono y para que puedas hacer la pregunta. ¿Qué tienes en eso? Buenas tardes para todos, si me escuchan. Sí. Doctora, tengo una pregunta. Sí. Pues, dependiendo cómo tenemos la situación actual, yo tengo una pregunta. ¿Cómo hago para incluir a estudiantes con dificultades especiales? Bueno, pues, esa es la pregunta o hay alguna, o hay un poquito más de detalle de qué dificultades estamos hablando. Eso, aparte de eso, sería, ¿cómo sería el método de evaluación con esos estudiantes? Cuando tú dices con dificultades especiales, ¿te refieres a estudiantes con discapacidad? ¿O te refieres a estudiantes que no tienen acceso a tecnología? ¿O qué serían dificultades especiales? No, con discapacidad. Eso, digámoslo de la parte cognitiva, que, por ejemplo, no puedan leer. Precisamente, trabajar en entornos virtuales precisamente nos permite a nosotros como docentes ser multimedia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago un video en donde estoy presentando a mis estudiantes algo que está en texto, pero al mismo tiempo yo estoy haciendo una narrativa, yo estoy haciendo una explicación oral de viva voz de eso que estoy presentando, mi recurso se vuelve mucho más incluyente porque tiene texto y tiene audio, o sea, tengo una combinación de elementos, ¿no? Por ejemplo, también si yo hago videítos, puedo incluirles, por ejemplo, hay una herramienta de YouTube que me permite poner subtítulos, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera estudiantes sordos o que necesitan el subtítulo para seguir la presentación. Bueno, o sea, este tipo de coyuntura nos permite hacer materiales en diferentes soportes y formatos, no todo textual, que precisamente hagan mucho más incluyente la entrega de estos materiales para estudiantes con diferentes necesidades o diferentes estilos de aprendizaje. Ahora, dependiendo del perfil del estudiante y de la situación particular que tiene, sería la evaluación. En estos casos es muy difícil generalizar porque no es lo mismo, además no solo tenemos estudiantes con dificultades cognitivas, podemos tener estudiantes sordos, podemos tener estudiantes ciegos, podemos tener estudiantes con otros desafíos. Entonces, yo aquí sí me sentiría, digamos, irresponsable si yo dijera algo general, porque realmente cada caso es específico. Yo sí creo que aquí simplemente nosotros, así como debemos pensar en materiales que sean diversos en su presentación, en su formato, para tratar de incluir al mayor número de estudiantes, también tenemos que pensar en la posibilidad de que ellos nos entreguen sus tareas igualmente en una variedad de formatos. Entonces, no decir, la tarea es un ensayo de 10 páginas escrito, ta, ta, ta. O sea, la tarea es que tú me hagas un análisis de este tema. Me lo puedes entregar en un escrito, en un video, en un audio, en un cómic. Si nosotros les damos una variedad de formatos para que ellos se entreguen, primera puede ser hasta más atractivo para ellos, porque al chavo que le gusta hacer cómics va a decir, ah, qué padre, puedo hacer mi tarea como cómic, ¿no? Quien se siente youtuber y quiere hacer su lanzamiento de un video, pues va a hacer su video como youtuber y así nos va a explicar el tema. Y qué padre. Entonces, si les damos formatos diversos en que ellos nos puedan entregar la tarea, aquí lo que importa es que queremos que entiendan un tema, que queremos que revisen un material y nos demuestren que procesaron y se apropiaron esa información. Si les damos muchos formatos y posibilidades de entrega, vamos a ser más incluyentes con sus estilos de aprendizaje o con sus limitaciones personales, ¿no? Esa sería así como, grosso modo, mi propuesta.